Hola, mi nombre es Pedro Dávila y les voy a mostrar rápidamente las oficinas donde funciona el reality Gran Hermano. De esa puerta para acá trabajamos 126 personas, yo estoy liderando un equipo de 126 personas que trabajan en el reality Gran Hermano City TV 2012 y los voy a invitar a que conozcan las instalaciones y cómo se gesta todo el contenido que sale en la pantalla de City TV. Aquí les vamos a mostrar dónde están los participantes, no podemos prender luz, toca entrar con un volumen muy bajo de voz. Aquí entonces es el máster donde estamos grabando todo lo que pasa en la casa, es el control de las cámaras y puertas. Aquí estamos en la cabina de audio, como pueden ver hay dos personas, esto obedece que tenemos dos streams que monitoreamos las 24 horas del día durante todos los días de la semana. Ese equipo tiene un director, un operador de cámaras robóticas y una relatora. Tenemos 46 cámaras, 5 de ellas son humanas que están en el pasillo que acabamos de ver, las demás están dentro de la casa y son robóticas. Aquí está la oficina de Gran Hermano. Ahora, no te asomes por la ventana. Gran Hermano desde acá les da las instrucciones a los participantes de lo que tienen que hacer. Bueno, este fue el recorrido por la casa Gran Hermano, los invito ahora al estudio 1 de RTI desde donde vamos a salir al aire en 5 minutos por City TV. Hola, ¿cómo estás? 4, 3, 2... Esto es La Vida en Directo, así empiezan las noticias de Gran Hermano, City TV 2012.